con José María del Pino, periodista en Estados Unidos, cubriendo lo que pasa, entre otras cosas, con la visita de, o mejor dicho, la comparecencia del presidente Gabriel Bolch en la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Cómo estás, José María? Muy buenos días. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Acá a las 6 de la mañana con 42 minutos en Nueva York. ¿Ya? ¿Y cómo se ve la cosa para esta Asamblea de la ONU, donde ha dicho el presidente que, básicamente, venimos, decimos algunas cosas y nos vamos a ver qué hay de almuerzo? Dijo eso, dijo además, y creo que fue muy interesante, que la ONU es una organización que está obsoleta, que fue fundada en un contexto que no ha sufrido grandes reformas desde su año de fundación, y que evidentemente el mundo en el que estamos viviendo no le sirve esta ONU. Y ahí me gustaría contarte lo primero de esta gira, Rafa, que tiene que ver con el famoso Pacto del Futuro, a propósito de que ayer el Partido Republicano salió en el Congreso a encarar, digamos, la postura del gobierno de aprobar el Pacto del Futuro. La ONU, por primera vez, hizo una Cumbre del Futuro que tenía por objetivo reformular la ONU, porque seamos francos, Rafa, todo el mundo se pregunta, ¿para qué diantres sirve la ONU? Pues resulta que dicen que van a condenar a Israel con Palestina, y alguien aparece con el veto. Después que van a solucionar el tema en Venezuela, y no cambia nada en Venezuela. No pudieron evitar la invasión rusa a Ucrania, entonces mucha gente se pregunta, ¿qué sentido tiene tener la ONU si al final no resuelve nada? Y este año Antonio Guterres dijo, ok, vamos a avanzar en una reforma a la ONU. Y vamos además a reconocer que los objetivos 2030, los objetivos de desarrollo sostenible humano para el 2030, no se van a cumplir. Entonces vamos a volver a ponernos una visión de futuro para la organización. Y Chile participó de esta negociación con otros 192 países, donde se acuerda actualizar los objetivos, la famosa Agenda 2030, y transformarla en la Agenda 2045, y al mismo tiempo reformular, por ejemplo, el Consejo de Seguridad. Los presidentes acuerdan incluir asientos permanentes de África, incluir a Latinoamérica, avanzar en una reconfiguración, discutir el veto, ver si se mantiene o se elimina el veto, discutir cómo opera la Asamblea General, y también cómo opera el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el Sistema Económico Global. Y Chile participó de eso, entonces en ese contexto ayer vimos al presidente Boric por primera vez con las baldosas verdes de Naciones Unidas en la espalda. Pero le digo a nuestros auditores, ese no fue el discurso del presidente Boric ante la Asamblea General. Es una cumbre previa, ok. Y esa cumbre es, a mi juicio, más importante que lo que vamos a ver hoy día. Porque de ahí ha salido ya con 143 votos a favor, un documento que esperamos sirva de guía para las reformas necesarias que necesita la ONU. Hoy día el presidente ya va a la Asamblea General a dar su discurso, que va a ser más largo, ayer le cortaron el micrófono al presidente Rafa porque pasó unos segundos, entonces la parte al final donde él dice, tengo rabia pero tengo esperanza, solo la escuchamos los que estábamos en el auditorio. Ya. No salió con la transmisión. Esa fue su forma de cerrar su discurso. Así que sigue hoy día esta agenda en la mañana con la Asamblea General, después al mediodía con la cumbre de las democracias contra los extremismos, convocada por Lula, Silva y Pedro Sánchez. Y después a las 5 de la tarde hora de Chile, el presidente Boric da su discurso ante la Asamblea General. Ya, ya, pero a ver, tenemos súper claro que, a ver, ¿cómo decirlo? Esto no va a cambiar en el corto plazo y cuando se cambie, Israel va a haber hecho lo que quiera en Gaza, también algo en Cisjordania y probablemente en el Líbano, donde llega un montón de ataques sin que nadie ponga freno a lo que está haciendo. La pregunta es, ¿cómo toman o cómo tomaron las otras partes, las otros miembros del Consejo de Seguridad, mejor dicho, de la Asamblea de Naciones Unidas, lo que dijo el presidente y cuáles fueron, a lo menos a grosso modo, las reacciones? Están de acuerdo. Por ejemplo, ayer estuve con Anthony Blinken, en el secretario de Estado de Estados Unidos, y Blinken dijo, nosotros nos comprometemos, y dio alguna idea, por ejemplo, silla permanente para Latinoamérica, silla permanente para África, aumentar el número, y se abrió a discutir el veto. Que Estados Unidos sabrá discutir el veto, ya es un progreso. ¿Ok? Pero tú dices algo que es muy correcto, Rafa, esto va a tomar tiempo y esto no va a solucionar las urgencias hoy. Y te quiero decir, para que veamos el mundo en el que estamos viviendo, quienes rechazaron el Pacto del Futuro. Y te vas a dar cuenta que hay dos ejes ideológicos. Por razones distintas, los polos opuestos terminan atrayéndose. Por un lado, rechazaron el Pacto del Futuro, Rusia, Irán, Venezuela y Siria. ¿Qué? ¿Por qué no va a estar ahí? Es un ejes ideológico que dice que el Pacto del Futuro responde a los intereses de Occidente. Ese es el argumento. Por el otro lado, rechazaron el Pacto del Futuro, Argentina y El Salvador, que dicen que esta es una agenda globalista que atenta contra la soberanía y los planes de sus propios países y el modelo de desarrollo de sus propios países. O sea, por dos razones totalmente distintas. Tenemos por un lado aquellos que siguen insistiendo en que la ONU aspira a ser un gobierno mundial y controlar la vida de todas las personas. Y por el otro lado, aquellos que siguen creyendo que la ONU interfiere en sus afanes tiránicos, dictatoriales y que eso la hace un organismo menos valioso. Entonces, al final, entre medio quedaron 143 países que parecen ser más moderados, pero que saben que no hay una solución evidente. Ante lo de Israel, yo diría que lo importante no va a estar en la Asamblea General, va a estar en el discurso particular de Joe Biden. Joe Biden ayer nos decía una fuente del Departamento de Estado que hizo una llamada off the record por teléfono y nos decía, ojo, el presidente Biden está al tanto que está corriendo contra el tiempo. Se le acaba el tiempo para el cese al fuego y el acuerdo de paz. Y dicen que él hoy día va a ser el tercer discurso que va a hablar a todo esto y va a ser muy claro y categórico y le va a enviar algún tipo de mensaje a Benjamín Netanyahu. Porque el problema que pasa en la Casa Blanca, Rafa, es que dicen que Netanyahu abusa de la posición de socio estratégico en el Medio Oriente. Que saben que Estados Unidos no va a poder salir públicamente a la espalda, ni va a romper sus relaciones con Israel. Entonces, abusando de eso, hace prácticamente lo que quiere y ha dejado la administración Biden cuatro o cinco veces a punto de firmar el acuerdo totalmente upside. Porque el acuerdo estaba listo la semana pasada en Rafa al 95%. Y nosotros incluso la prensa tuvimos un llamado con el Departamento de Estado, Rafa, donde nos anticipaban cómo iba a ser la firma del acuerdo. Y después vinieron los ataques de walkie-talkie y los beepers. Entonces, la Casa Blanca, la verdad, es que está bastante molesta. Claro, pero a ver, para los que seguimos esto, me refiero a Medio Oriente, esto no tiene nada nuevo. Israel constantemente dice, ah, sí, vamos a firmar un acuerdo por Hebrón. Y luego se toma un barrio de Hebrón y dice, bueno, pero hay que negociar bajo este nuevo acuerdo. O lo voy a poner en términos mucho más simples. Hay una colonia israelí en territorios palestinos ilegales, según las declaraciones o las, las, a ver, ¿cómo se llama? Resoluciones de la ONU desde el año 68 en adelante, digamos, Israel hace caso omiso de aquello y establece una franja de seguridad. En esa franja de seguridad empieza a vivir gente y hay que crear una nueva franja de seguridad y así se va extendiendo la colonización israelí en territorios que ocupa ilegalmente, que le, que le quitó ilegalmente a los palestinos, que los echó con armas en la mano cuando no matándolos y que creó ahí un, un poblado y luego se fue extendiendo. Cuando Israel llega a la mesa de negociaciones la situación ya ha cambiado y eso se lo ha ocultado a todo el mundo. Esa ha sido la política de Benjamín Netanyahu a lo largo de toda la historia de su gobierno. Eso tiene, es que a mí me llamó la atención el tono de las conversaciones que tuvimos ayer con estas personas del Departamento de Estado. Eso tiene muy molesto a esta administración porque no solo es que Israel siempre ha tenido al momento de negociar una posición agresiva en el fondo. Le gusta negociar con la presión y el control que tiene su fuerza sino que en el caso particular de Netanyahu hay una molestia muy grande con él. Con la forma en que él maneja este conflicto y eso es lo que se espera que hoy día en su último discurso ante Naciones Unidas sea el corazón de lo que vaya a decir el presidente Biden que va a hablar particularmente del caso de Israel y también le va a dedicar un espacio importante a Ucrania porque uno de los grandes legados internacionales para la Casa Blanca de Joe Biden es la revitalización y la revigorización que sufrió la OTAN. Biden la rearticuló completo la rearmó completo y hoy en día la OTAN ha vuelto a tener la relegancia y el poder que tuvo hace 30 años atrás y eso evidentemente va yo creo que hay que ponerle ojo hoy día a Rafa porque Estados Unidos seguramente en ese discurso va a querer mandarle un mensaje a Israel y a sus socios a Medio Oriente. Claro, claro. A ver digámoslo en términos simples tuvo que reorganizar la OTAN después del desastre que significó la pasada de Trump por la OTAN yo todavía me acuerdo de esa reunión donde el tipo viene, se mete y empuja a otros dirigentes de la OTAN haciendo gala uno de su mal gusto dos de su ignorancia sobre lo que es la organización del tratado del Atlántico Norte pero su nivel de influencia en Israel me parece que es bajo por no decir nulo Israel depende a ver de varias patas digamos la Unión Europea donde Alemania es el país más poderoso o sea lo que decía Angela Merkel era al final del día lo que hace en la Unión Europea y Alemania tiene un trauma histórico con Israel que le impide criticarlo sí ahora hay que decir que Olaf Holtz ha tenido esta última semana una postura bastante más dura respecto a Israel sin ir más allá Alemania ya ha suspendido la transferencia de cierto armamento con Israel y eso han sido tomados como golpe yo insisto Rafa yo entiendo que nos cueste ver que estas cosas tan pequeñitas vayan a solucionar un problema tan grave pero también uno tiene que ver cuáles son los simbolismos de las cosas que van haciendo ciertos países yo creo que hay varios huevos que se han roto en estas últimas semanas que pueden parecer muy pequeños pero que nos da la sensación de que el mundo está un poco harto de la postura de Netanyahu y creo que por ahí debiésemos ir viendo en los próximos días cuáles son las señales lo que sí te puedo decir es que si Estados Unidos dependiera mañana mismo se firma el acuerdo de paz porque lo que no quieren y lo que no quieren menos en medio de un año electoral es que el producto de los bombardeos al Líbano se termine desatando ahora una guerra regional en Medio Oriente claro no lo necesita la Casa Blanca no lo necesita Kamala Harris no lo necesita Donald Trump tampoco nadie necesita que eso pase a ser a 40 días de la elección el tema de la elección entonces la presión de Estados Unidos política interna también lo lleva a querer empujar con mucha mayor premura un alto al fuego inmediato y después un acuerdo de paz al menos al corto plazo José María aquí estoy se me fue mi señal se fue un momento si no escuchaba escuchaba que al menos en el corto plazo nadie quiere esto y para la Casa Blanca y Kamala Harris claramente es un desastre en términos electorales absolutamente de acuerdo también de acuerdo con las medidas simbólicas que han tomado algunos países el Reino Unido suspendiendo la licencia de venta de 40 tipos de armas entre las 300 que tiene a Israel solo quiero recordar que hay una imagen dando vuelta en redes sociales de como la policía alemana corre detrás de un niño porque tiene una bandera palestina y que eventualmente puede ser detenido por usar una quefía o cuffía este pañuelo palestino en Alemania pero pasando de ese punto volvamos a lo que le interesa a la mayoría de los chilenos después de este rato hablando de lo que nos interesa a nosotros digamos ¿qué se viene para el presidente Boric? Bueno el presidente Boric va a participar a las 9 de la apertura de la asamblea general va a estar sentado va a hablar evidentemente Antonio Guterres no sé si ustedes saben le aprovecho contar a nuestra audiencia que históricamente el primer discurso después de la secretaría general es de Brasil no sé a qué se debe la tradición pero Brasil siempre hable la asamblea general después de eso va a hablar el presidente Joe Biden a las 5 de la tarde va a hablar el presidente Boric otro discurso que creo que hay que ponerle atención hoy día es el de Javier Milley Milley no quiso ir a la cumbre del futuro dicen que hoy día trae un discurso muy bélico a las Naciones Unidas sobre las Naciones Unidas y sobre otros temas también va a ser su primera aparición y es uno de los discursos que causan expectación entre las delegaciones que están en el edificio pero hoy día sin duda alguna también hay que ponerle mucho ojo a esta cumbre de las democracias contra el extremismo o contra los extremismos donde participa el presidente Boric Lula Petro Emmanuel Macron Hollands Holtz entre otros líderes son cerca de 22 líderes los que acuden al llamado esto lo organiza Pedro Sánchez y el presidente Lula y ahí dicen que Chile aparte de el famoso corredor sanitario de Europa contra la extrema izquierda y como surgen los populismos de extrema perdón contra la extrema derecha y como surgen los populismos de extrema derecha dicen que Boric va a llevar la carta incómoda que es ponerle en la mesa a Pedro Sánchez y a Lula también la situación de Venezuela que nos dice la cancillería que Chile quiere mostrar que tiene una visión coherente en estos temas y que el color del extremismo da lo mismo lo importante es combatir el extremismo y eso creo que puede ser un buen legado de la pasada de Boric por esta cumbre que al principio se conocía como la cumbre progresista pero el nombre oficial es la cumbre de las democracias contra los extremismos claro en eso en eso el presidente Boric tiene una historia global fue cuando era me gusta mucho recordarlo porque lo dijo acá en la radio de que no se podía como izquierda seguir siendo tibio con las dictaduras latinoamericanas de izquierda y mencionó específicamente en esos días a Venezuela y a Nicaragua lo recuerdo mucho porque unos días después tiró una carta en el Mercurio que estremeció a la izquierda chilena en diferentes grados digamos Rafa dígame y esa es la gran diferencia de Boric con Lula y de las dos generaciones de izquierda que se van a encontrar hoy día o sea hay que marcarlo porque para la cancillería chilena lo que hemos podido reportear no es cómoda la posición de su socio Lula muchas veces en su ambigüedad respecto a Venezuela porque tampoco le resultó a ellos el plan que era quedarse al medio como interlocutores entre Maduro y el mundo porque Maduro tampoco les contesta el teléfono hace tres semanas que iban a hacer la videoconferencia Petro, Lula y Maduro y nunca se hizo a mí me lo confirmó el canciller Murillo de Colombia el viernes pasado claro no sé esto entonces tampoco esta visión más blanda que ellos tenían la famosa el garrote no es cierto y la zanahoria decían que la zanahoria tenía que ser Brasil y Colombia tampoco les ha funcionado entonces creo que y te quiero manifestar algo en los pasillos de la ONU ayer durante todo el día cuando uno hablaba con delegaciones y todo hay solo loas para la diplomacia chilena en materia de derecho humano si este va a ser el legado hacia el futuro y aquí voy a meter a los presidentes que han venido para atrás a todo o sea post dictadura Chile se ha instalado en el concierto internacional como un país tremendamente coherente en materia de derecho humano y yo creo que eso es algo que nos tiene que enorgullecer a todos los chilenos Sí yo no había visto a la cancillería chilena tan bien plantada desde desde la era Lagos y lo digo porque en aquellos días Chile tuvo la suficiente templanza para oponerse a una guerra y para ser el voto disidente dentro de Naciones Unidas y después vendría la era acá lo recuerdan hasta el día de hoy y lo sacan y lo sacan en cara hasta el día de hoy Rafita cuando no va al departamento Estado Es difícil de olvidar es lo que convirtió una guerra el voto de Chile contra la invasión de Irán Después de eso nuestra cancillería pasaría por un periodo oscuro el peor el más representativo de ese periodo oscuro sería la visita del presidente Sebastián Piñera con Roberto Ampuero a Cúcuta lo cual fue un desastre en todas en todas las análisis posibles fue un ridículo un absurdo y ahora me parece que está de la mano de Frank Claver digamos que es un hombre que lleva una vida en esto retomando su posición la pregunta es ¿se puede reeditar aquel pacto Brasilia Ciudad de México Santiago que fue el que operó en los años de Lagos para oponerse a la guerra en Irak? Va a depender de la postura si es respecto a Venezuela Rafa va a depender de la postura de Brasil con Venezuela si van a seguir insistiendo en este soft approach como dicen en la diplomacia en este acercamiento suave respecto al régimen a mí me parece que se van quedando sin tiempo y que ya esta intención de acercarse suavemente se está tomando de parte del régimen venezolano como una suerte de oxigenación permanente bueno al menos Brasil y Colombia no nos están pegando con el garrote ¿no es cierto? entonces crece mucho la presión sobre todo ayer estuvo la hija María Corina Machado aquí en Naciones Unidas crece mucho la presión de la oposición venezolana de que ya está bueno que Colombia y Brasil tomen una postura un poco madura porque a diferencia de Chile que ha reconocido el triunfo electoral de Edmundo González públicamente y otros parlamentos que han reconocido a Edmundo González como presidente electo Brasil y Colombia todavía ni siquiera están ahí Brasil y Colombia siguen pidiendo las actas entonces parece muy desfasado respecto a los esfuerzos que están haciendo y dicen que hoy el tema Venezuela va a ser uno de los temas centrales en esta cumbre pero quien va a llevar la voz en este tema va a ser el presidente Boric y el presidente Macron porque para los otros interlocutores que van a estar en esa mesa Venezuela no es tan cómodo como si lo es para Boric y para Macron que han tenido una postura súper clara y súper coherente respecto a lo que está ocurriendo ahí recordemos que Pedro Sánchez llega con el escándalo de si la coacción que hubo contra Edmundo González fue o no fue la embajada española y si el gobierno español estaba al tanto de la coacción y Lula llega con la presión de su oposición que además está creciendo en la encuesta a partir de la crisis venezolana de lo suave que ha sido su enfoque al enfrentarse a la dictadura venezolana entonces creo yo que si algo como lo que tú planteas surgiera va a venir más bien de la postura chilena o de la postura francesa que de los que están convocando esta fiesta muy bien don José María del Pino no quiero terminar este contacto sin felicitarlo de nuevo por la pregunta que le hizo al señor Stephen Miller uno de los principales asesores de Donald Trump sobre cuáles eran las evidencias para decir que Caracas y Venezuela eran más seguras que Estados Unidos y el señor Miller terminó gritando histérico sin responder la pregunta colega fue una montaña rusa yo te voy a contar que ese día cuando el video se hizo viral a mí me llamó CNN NBC NBC ABC para invitarme a sus programas de la noche no fui a ninguno me parecía que la entrevista era demasiado evidente por si sola para que además yo fuera a la tele a patear al piso a este pobre caballero pero me impactó y esto es un comentario de periodistas el tamaño del mercado estadounidense cuando en Chile se te hace algo viral uno ya como que se aturde un poco porque te llega por todos lados pero en un país de 300 millones de habitantes cuando algo se hace viral Rafa es preferible apagar el celular una locura una locura me lo imagino compadre un abrazo gigante cuídese mucho un abrazo que estés muy bien cuídate buenos días gracias por ver